Hola a todos. Bienvenidos a nuestra opinión, donde te traemos lo último de la casa de los famosos México. Hoy vamos a hablar sobre la placa denominados más reciente y las reacciones de los concursantes al descubrir quienes están en riesgo de ser eliminados. ¿Listos? Vamos a empezar. Nominados, comiencen a votar. ¿Por quién quiere que se quede en la casa? Les recuerdo que el voto es positivo. Y en este momento me conecto para darles a conocer la lista de los nominados. Con su permiso, jefa. En el episodio de hoy se reveló la placa denominados y como siempre las reacciones no se hicieron esperar. Empecemos con Karim, quien está inmune esta semana debido a su liderazgo. Esto significa que ella no corre ningún riesgo de ser eliminada. Ricardo también tuvo un respiro esta semana, ya que no fue nominado. Una semana más en la casa para él. Sabine, sin embargo, no corrió la misma suerte y sí está nominada. Vemos cómo recibe la noticia con una mezcla de sorpresa y aceptación. Sabine. Sí, Galita. Ya sé. Esta noche, Sabine, ¿tú? Tú sí estás nominada. Gracias. Muchas gracias, Gala. Agustín, sorprendentemente, no fue nominado una vez más, lo que lo deja un poco aliviado. Luego tenemos a Brigitte, quien tampoco podía creer que no estuviera en la lista. Su cara lo dice todo, puro asombro. Por otro lado, Mario, ya acostumbrado a ser nominado, recibe la noticia sin sorpresa, mientras que Arad, otro nominado frecuente, también se lo toma con humor. Gala también fue nominada esta semana, intercambiando lugares con Brigitte, quien esta vez se libró. Finalmente, vemos a Adrián, quien casi parece decepcionado de no haber sido nominado, provocando risas entre sus compañeros. Pero la verdadera tensión llega al final, cuando nos enteramos que entre Cian y Gomita, el nominado es... Cian. Su reacción lo dice todo, molestia y frustración. Está nominado. Y quien está nominado o nominada esta noche... Y así, tenemos a los nominados de esta semana, Mario, Arad, Gala, Sabine y Cian. Ahora es tu turno de decidir quién se queda y quién se va. Puedes votar en la página de Telemundo para salvar a tu favorito. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más actualizaciones de la Casa de los Famosos México. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos en este resumen. Hasta la próxima, amigos.